¿Qué? ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Siguen o no siguen? Obvio que siguen, a mí me encanta y te den las clases a ustedes. ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan gente? Fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente. No saben cuánto extrañaba decir esto. Y bueno, no sé cómo ponerle este video, pero regrese señores, regrese. 300 días sin subir un video. ¿Lo pueden creer? ¿Ah? ¿Lo pueden creer? Pero sí señores, es así. Ya sabemos quién tuvo la culpa, ¿cierto? Pero bueno, menos mal, ¿no? Que los carros que nos traen de allá sí son una figura entera. ¡Qué hijos de p***! Bueno, voy a responder algunas preguntas que dejé en mi Instagram. Yo dije que me hicieran unas preguntas. Pues obviamente no las puedo responder todas. Solamente seleccioné unas cuantas que se repitieron varias veces. ¿Listo? Entonces, la primera de ellas. ¿Qué me pasó? ¿Por qué dejé de hacer videos? Bueno, pues algunos, inclusive en los comentarios de mi canal, dieron que me había pasado algo con el COVID. Pero pues no, todo lo contrario. De hecho, pues para mí lo más importante es mi familia. Entonces yo dije, si salgo, pues va y me contagio. En esa época no les sabía nada del virus. Además, bueno, pues en un principio pusieron toque de Iqueda y todo eso. Entonces, pues como para mí lo más importante sí es la familia. Entonces dije, pues nada, pues me toca dejar de hacer videos, dejar de atender gente, todo eso. Inclusive en un momento contemplé la posibilidad, como ya cuando yo me vi perdido por allá en junio, contemplé la posibilidad de pronto irme a vivir solo. Yo tenía unos ahorros, todo eso. Pero pues me daba embarrada como irme de la casa, dejar tirados a mis familiares, ¿no? En plena situación. Más cuando yo era el único en mi casa que salía, pues, a hacer las vueltas esenciales, ¿no? Yo era el único que podía salir. Entonces, pues me dio un poco embarrada eso. Bueno, otros preguntaron que cómo me fue en el 2020. ¿Qué fue mi año? Bueno, pues fue realmente un año de mierda, más o menos. Me dio unos... Yo ese año, cuando empezó el año, tenía muchas proyecciones. Muy buenas, de hecho. Estaba muy ilusionado, ¿sí? Pero pues no me dio mucha espera el año, ¿no? Realmente al día 5 del año, ¿no? 5 de ahí tal me dio. Yo ese día iba a compartir con mis amigos. Ya la otra semana iba a empezar ya durísimo con ejecutar lo que había yo planeado. Y me fui con mis amigos. Fue un lunes festivo. Me fui con mis amigos a jugar futbolito, como tiene que ser. Futbolito, boli, ranita y polita. Como tenía que ser. Y en pleno partido llegué. Me lesioné la rodilla. Me la torcí. Se me dañaron ligamentos y meniscos. Y obviamente quedé sin poder caminar. Quedé enyesado de todo malísimo. Mejor dicho, me jodí la rodilla feísimo jugando futbol. Algunos pues lo vieron en mi canal el año pasado, cuando empezó el año. Entonces, bueno, pues el recibimiento del año fue bastante agradable, ¿no? Podríamos decir. Listo, hasta ahí bien. Después de eso, con mucha fisioterapia y mucho juicio, salí de eso. Como en un mes y medio de terapias. De estar súper juicioso, todo ello. Súper disciplinado con las terapias. Entonces, yo salí, ya más o menos estábamos como a principios de marzo, parece entonces, ¿no? Y pues yo pude intentar regresar a la normalidad. Volví a grabar videos. Me costaba un poquito de trabajo manejar el clutch del carro y todo, porque era mi rodilla izquierda. Pero lo logré. También caminaba un poco raro, porque pues hasta ahora estaba saliendo de la lesión de la rodilla. Te caminaba unos como el tino asprilla, ¿no? Más o menos. Pero, pero bueno, bien. Íbamos, ahí se podía. Yo pude volver a la normalidad. Y más o menos unos 15 días después de que yo intenté regresar a la normalidad, llega el tema del corona a Colombia. Sí, señores. Sí, señores. Llega el tema del corona a Colombia y nos encierran a todos. Me acuerdo mucho, de hecho, que ese día yo tenía unos piques. Ese día era jueves. Íbamos a ir al autódromo con los parceros, con varios. Íbamos a ir como 12 carros. Me acuerdo que era la vez que más íbamos a ir, pues, de mi canal al autódromo. Íbamos a ir unos 12. Yo él estaba, de hecho, cambiando las ruedas de atrás. Se la estaba colocando adelante al tire, porque las ruedas de atrás siempre tienen más agarre. Y no, pues no. Cuando estaba haciendo el cambio de las ruedas, me decretaron disque que no se podía salir de Bogotá, ni entrar, ni nada. Y entonces, pues, se me da, se me dañó el plan con mis suscriptores, con mis parceros del club. Del club Paseo V3. Entonces, se me dañó eso. Y, pues, nada. Pues, se empieza el encierro. Bueno, pues, ya se decide que no voy a dictar más clases, no puedo subir más videos. El virus, la verdad, pues, empezaron a decir que el virus atacaba a la gente mayor. Entonces, pues, la gente se implicaba directamente en mi casa, porque yo soy el único medio joven de mi casa. Entonces, no, pues, súper mal, súper triste con eso. Me bajé muchísimo, sobre todo en marzo no tanto, pero ya fue abril, mayo, que yo veía que eso no se acababa. El bajón emocional fue muy grande, fue muy terrible. Me parecía increíble, me parecía increíble e inconcebible que un canal que yo había levantado a pudo esfuerzo sin ninguna ayuda económica de nadie, de nadie, solito. Muchos vieron en los inicios de mi canal, hasta con los tenisitos rotos con los que yo trabajaba, pues, esos los destinaba para trabajar. Eran los tenis rotos que yo destinaba para trabajar. Con esos grababa, grababa con un, empecé con un Galaxy J1, o sea, la gama más baja de Samsung de celulares. Y solamente dos mujeres que me quise, se destinaron a ayudarme a grabar en esa época. Fueron, fuimos con los que levantamos los primeros que 30.000, 40.000 seguidores. Y, pues, imagínense. Entonces, pues, parecía muy triste, a punta de disciplina y eso. Yo estaba levantando un canal muy humilde, que empezamos muy humilde. Íbamos creciendo de a poquito lo que iba produciendo el canal. Pues, íbamos reinvirtiendo muchas veces, la mayoría. Pero, pues, bueno, se cayó el canal. El bajón emocional, todo, no, terrible. Yo dije, el canal se va a acabar, que sea lo que Dios quiera. Pero, pues, primero a mi familia, todo eso. Y, pues, bueno, acepté con humildad lo que Dios tuviera destinado para mí. Y ya. Pero, pues, bueno, afortunadamente, gracias a ustedes. Gracias a que se siguieron, a que muchos me apoyaron en mi página de Patreon, pagando mi curso virtual de 8 dólares. La gente siguió suscribiendo a pesar del año tan asqueroso que fue en 2020, que no pude casi grabar videos ni nada, solo al inicio del año. Gané ese año un poco más de 40 mil seguidores, a pesar de no haber vuelto a subir videos. Así que se los veo a ustedes que este canal, aunque es un enfermo reviviendo, aunque entre todos nos va a tocar volver a revivir el canal como era antes, o, pues, para que siga creciendo, que sea un canal competitivo. Entre todos nos va a tocar revivir este enfermo. Cuento con el apoyo de ustedes y muchas gracias a ustedes, porque yo, de hecho, en un momento pensé que esto se iba a acabar, que me iba a tocar vender el tigre. Estuviera esto de tenerlo que vender, sino que ustedes me salvaron. O, bueno, o el tuingo también. Pues, primero me voy a vender el tuingo. Y, en última instancia, pues, el tigre hubiera tocado venderlo. Pero, bueno, miren, estuvo a esto de que eso me hubiera tocado. Listo, entonces, pues, todo se lo veo a ustedes. Y, pues, nada, pues, a levantar este canal entre todos nuevamente. Bueno, ahora, muchos me preguntaron también, bueno, ¿qué me la pasé haciendo en el año? A los me preguntaron cómo me fue, ya les dije. Y a otros me dijeron, bueno, ¿y qué se la pasó haciendo encerrado? Algunos sí suponían o les respondía yo por chat o por los comentarios del canal. Les decía algunos, decían, no, vea, estoy aquí esperando, la cuarentena, toda la cosa. Entonces, ¿qué me la pasé haciendo? Bueno, pues, en medio de mi bajón emocional, lo único que decidí, pues, tenía dos opciones, o drogarme o hacer ejercicio. Entonces, yo dije, no, más bien voy a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pues, me puse mucho a hacer ejercicio, súper juicioso, pero hacía hartísimo. Eso era lo único que me ayudaba a olvidar, pues, el momento en el que yo estaba pasando, ¿no? Que mis sueños, mi emprendimiento, todo se había ido al piso. Entonces, creo que fue lo único que me elevaba a mi mente, me sacaba ahí. Me la pasé haciendo muy juicioso los ejercicios. De hecho, subí 13 kilos adicionales a los que había subido en mi lesión. ¿Se acuerdan de que yo en mi lesión les dije que había subido como 6 kilos, 7 kilos? Bueno, pues, en medio de los ejercicios y todo, subí otros 13 kilos más. Así que, pues, ya súper bien. Bueno, eso fue una de las cosas que hice. Otra cosa, me centré en mis estudios hartísimos en mi universidad, que la tenía un poquito olvidada porque, pues, estaba más que todo con el tema del canal, a mis suscriptores. Me encanta ayudarlos a ustedes. Entonces, pues, obviamente me centré más en ustedes. Tenía el estudio, iba muy lento con el estudio, entonces le agiléce hartísimo al estudio. Pasé mi tesis, señores. Sí, señores, hice mi tesis. Y la pasé, ¿saben en cuánto le hice? En ocho meses hice la tesis. O sea, me centré durísimo en hacer esa tesis. La logré pasar. Me hice individual, obviamente, porque si me hubiera hecho con otra persona, eso hubiera sido una carga. De hecho, la otra persona me hubiera hecho estorbo. Entonces, si ustedes están haciendo su tesis o la van a hacer, les aconsejo que la hagan solos y juiciosos. Y así no tienen que cargar a nadie ni ni que estorbarse con nadie. Es mejor hacer la tesis solo, en mi opinión, ¿no? Bueno, y ya. Entonces, pues realmente me la pasé haciendo eso. Tesis, de hecho, ahorita, ya con la tesis aprobada y todo, ya sustentada, aprobada y todo, de todo a todo, solo me quedó faltando tres electivas y me graduó. Así que, si Dios quiere, este año tengo grado. Este año ya me graduó. Cosa que me la pasé haciendo en mis ratos libres, que pues me sobraban de estar haciendo ejercicio y estudiando, a ver si me tenía unos raticos libres. Entonces, ¿qué me la pasaba haciendo? Pues jugando COD Mobile, señores y señores. Call of Duty, durísimo el Call of Duty. Realmente alcancé un nivel muy interesante. Alcancé el rango de Leyenda en rankeado en multijugador. O sea, todo el mundo, jugadores reales que nos van rankeando por liga. Llegué a la liga de Leyenda, la más alta de todas, durante tres temporadas seguidas. Ya en esta última temporada no, pues porque ya voy a retomar con los videos y todo. Y ya dejé ese juego de un lado. Pero estuvo muy bueno. Me encantan los juegos de guerra. Eso me la pasé haciendo. Y bueno, un consejo pues para los que jueguen ahí con los parceros. Y eso, miren, pues como los equipos un día cinco, o pues por lo menos ustedes juegan cuatro. Miren, los dos que más son habilidosos en su equipo, que los que mejor saben ruchear, disparar, los que tienen más puntería, todo, tienen que ir al respawn del rival. Irlo a asfixiar, a humillar allá. Que no pueda salir de allá el rival. Y verán que el rival no puede salir, no puede coger las banderas, no puede coger los puntos, nada. Entonces, buenísimo. Y los dos más manquitos de su equipo, dos o tres, si fueran todos completos, pues vayan y que vayan a ir a coger las banderas. Mientras los más manquitos van a coger las banderas, los más habilidosos se quedan en el respawn, cuidando que el equipo rival pues casi no pueda salir, o pues que salga solo uno. Pero pues entre los tres manquitos, pues matan a uno solo, ¿cierto? Por lo menos, de otro equipo. Entonces, pues queda funcionando muy bien. Esa es una muy buena táctica para subir a la tienda rápido, o pues en un tiempo prudencial. Y bueno, pues esa es una estrategia. Bueno, y ahora, ¿cómo ser un mejor jugador de Call of Duty Mobile? Para los que ven, yo sé que algunos de los que me ven tendrán que jugar ese juego. O lo han jugado alguna vez. ¿Cómo mejorar? Bueno, la mejor manera para mejorar es que ustedes aprendan a tener una buena puntería. Aquí. Aquí le tienen que disparar al rival. De, del, del pecho a la cabeza. Es el, porque si le disparan ya en las piernas, eso no, 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 los tiros no quitan tanta vida. Y pues solamente el rival pues les va a ganar a ustedes. Entonces, ustedes tienen que aprender a tener buena puntería por un lado. Y por el otro tienen que aprender a moverse hacia los lados al disparar. O mejor aún. O bueno, también, al moverse a los lados, agacharse y mejor aún. Si pueden saltar a los lados mientras disparan. Miren, con eso, con eso, casi nadie los va a poder matar. Van a ser muy escurrisos ustedes. También tienen que aprender a, a, a esconderse detrás de los muros y a salir saltando detrás del muro. Es uno, ustedes, ¿cómo saben cuándo saltan? Pues escuchando cuándo viene el rival, ¿no? O viendo en el mapa cuándo el rival esté, este, este, está disparando. Que en el mapa se ve, pues, dónde está, dónde está disparando el rival. Entonces, buenísimo, porque ustedes esconden detrás del muro. Salen. ¿Y cómo tienen que salir detrás del muro? Saltando o deslizándose y saltando. Y el mismo disparate a la cabeza. Y así van a ser unos rivales muy difíciles. Yo realmente alcancé un nivel muy interesante en ese juego. Me encantaba. Pero, pues, obviamente, pues, me gustan más los carros. Y, pues, ayudarles a ustedes y todo eso, ¿sí? Con los tutoriales. Pero, pues, en vez de que no lo pueda hacer, pues, el juego realmente también me ayudaba a despejar un poquito mi mente. Junto con los ejercicios. Bueno, otra pregunta. ¿Qué se viene para el canal? ¿Cuál es el futuro del canal? Bueno, pues, principalmente, mi tigre. Vamos a dejarlo bien toté, bien fierro. ¿Listo? Vamos a dejarle una chimba. Ese carro va a hacer una chimba. Vamos a seguir con el proyecto, toda la cosa. Bueno, otra cosa, pues, obviamente, los tutoriales. Les voy a seguir subiendo nuevo contenido. Todo lo que ustedes me pidan lo voy a seguir subiendo. Voy a seguirles ayudando. Creo que lo que más me gusta de este proyecto es poder ayudar a la gente. Poderlos instruir y, pues, mejorarles su calidad de vida. Realmente me encanta eso. Creo que es lo que más me gusta del canal. Bueno, junto también, pues, con el candeleo. Usted sabe que me encanta candelear. En mi tigre, tal vez, eso me gusta mucho. Es un hobby. Pero, pues, lo que más me gratifica es, pues, lo que les dije. Ayudarlos y eso. Y, pues, nada, pues, mejorarles el contenido. Algunos tutoriales que yo les había subido, que, pues, tal vez las tomas eran un poquito malas. Eso les voy a mejorar las tomas. Y voy a rehacer algunos tutoriales para que queden todas mejor explicados, ¿sí? Entonces, pues, bueno, pues, eso es lo que más me gusta ayudarles. Puede que tal vez en mi canal yo no tenga tanto dinero como para hacer cosas extravagantes, así, ¿sí? Y lamparear tanto, pero, pues, por lo menos, si los puedo ayudar, pues, eso me encanta. Les tengo unas sorpresitas tanto a los fierreros como a los nuevos conductores. Les tengo una sorpresita, pero, pues, yo después se las iré diciendo porque después se las caspean. Se las caspean y entonces ya no sería una sorpresita. Bueno, y finalmente la pregunta que a muchos y muchas, esa fue la pregunta que más me hicieron. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Siguen o no siguen? Obvio que siguen. A mí me encanta entrar en las clases a ustedes. Pero lo vamos a hacer cuando el grupo de riesgo en Colombia logre estar vacunado. ¿Listo? Según el ministro de Salud, sí, yo sé, yo sé que creerle a un ministro aquí en este país es un poco difícil. Pero, bueno, sí, en el hipotético caso de que tuviera razón el mal, ¿sí? Más o menos como para abril o mayo ya estaría vacunado el grupo de riesgo en Colombia. Entonces ahí yo ya me sentiría, ya me sentiría yo con la aprobación ética, ¿sí? Para poderles, pues, para poder empezar a enseñarles presencialmente. O entre las clases van a seguir, pero cuando ya sea seguro hacerlo. Ahorita no es seguro, pero tranquilos, les voy a seguir mejorando los tutoriales. Ya les dije, voy a subir tus redes nuevos. Y también, pues, se pueden suscribir en mi curso de Patreon, el curso virtual. Eso también les va a dar a ustedes una guía. Y tú es tranquilo, yo los voy a seguir apoyando. Me encantaría seguirles ayudando con las clases. Pero, pues, tienen que entender que eso es algo peligroso. Ya hay más información sobre el virus. Ya se sabe que si uno está en un lugar muy cerrado con una persona desconocida, pues, es muy probable contagiarse. ¿Listo? En cambio, pues, si hago los videítos y yo antes de hablar más de bioseguridad, pues, tal vez les pueda, yo pueda volver con mi canal y seguirles ayudando. Pero, pues, vamos paso a paso. ¿Listo? Y, bueno, parceros y parceritas, eso sería todo por el video de hoy. Voy a regresar. Sí, señores, vamos esta semana y la otra. Seguiré subiéndoles ya contenido sobre el Twingo, sobre el Tigre, sobre el tutorial. ¿Listo? Entonces, va a estar súper bueno, súper interesante. Espero les haya gustado este video. Espero poder seguirles ayudando a ustedes bastante. ¿Listo? Y nos vemos en un próximo video. Bye.